muy buenas a todos familia se viene un batallón antológico estupendo brutal espectacular no recuerdo yo jamás haber visto uno contra uno así que os estoy hablando de lo que estáis viendo en el título y es el chuti contra stuart solamente con la mini ya se me pone el brazo de en medio como si fuera una bombona de butano porque la verdad es que tengo muchísimo hype por esto vale así que no voy a hacerme expectativas pero voy a ver esta vaina sí sí se escucha bien no es sangre no es tu nada vamos allá guanatos lleva esta mano arriba y de mano 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 arriba la verdad que yo te parto cuando printo ganando el sábado y ganando el domingo me gusta tu perilla me parece más distinto parece el que hace barcos en la serie de vikingos hoy que viene el estuar buen chaval además mírenlo me parece genial pero no eres un turco que ha venido a disparar como para impresionarme por un tipo tan normal lo entiendes lo pones esto es lamentable llegó el domingo de resurrección compadre y es por eso soy tu padre yo vine para ganarte me caes bien pero es que esto es sangre por sangre esto es sangre por sangre y traen el don de la palabra ellos pagan la entrada para ver si los dioses sangran y no no sangran no se le puede pedir un cuerpo algo que le falta hermano equivocado si yo te rapeo zarpado voz cuadrado decir que soy un simple hermano y no hay nada lo que no entendés yo en tu medida te lo explico después este no lo sabe pero sabe muy bien que cansa yo no soy el turco nair galarza galarza me dice puedes irte te parto como hago en todos los cindes tú a mí no me sirves porque está muy bien un simple humano pero no un humano que es simple lo entiendes la diferencia cabrón por eso tú nunca estarás en mi situación es algo que me falta lo que dice muy cabrón quiso ser campeón por eso me pide transfusión es imposible no lo consigues está levantando la ceja que le pasa a este pibe es por eso que te fundo mi pana ni que fuese un satisfayer para desde aquí que pongas caras raras hermano caminamos damos así estamos a la transfusión de sangre hermano me parece que me trajeron donador equivocado me obligaste a rapear cuadrado me obligaste a hacer poco real yo te pregunto a vos que tenés especial aparte de tener plata y sentir que rapía genial aparte de eso que podés darme nada y menos sangre por sangre eso es lo que querés por eso hoy quieren pagarme ahora dios va a entender que el humano es más grande no existe bro es una locura bro así es guacho round 2 ¿cómo se escucha? que barbaridad bro que gracias guacho los quiero los quiero el round 2 son 2 minutos 4x4 con temática ¿ok? ok y su temática es viaje en el tiempo Viaje en el tiempo, ¿lo tienen? Viaje en el tiempo temática A ver qué tal, eh, viene por aquí Oye, muy bien, Stualpa con muchas ganas, eh Y Chuty está aprendiendo a tener más flowcito Y rapear con más estilo Y no ser tan, tan cuadrado justamente en esta batalla Yo lo veo, lo veo diferente, vamos a ver Dale, noise Ok, one, two, bien fuerte ¿Cómo suena? Dice, tres, tres, tres Tres, 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 uno, tí, 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 tí Todo lo que rima siempre es mentira No puede con el vive que viene de Argentina Porque tiene el estilo que realmente tira Este solo gana cuando se estira Que me digan viaje en el tiempo es una sensación ambigua Me siento Deadpool, vuelvo al pasado Y mato a mi versión antigua A ver, tú que me vas a matar Si todo el tiempo es solo asunto online Yo no te puedo comparar con el Chuty Porque en freestyle es lo mejor que hay Toda la gente te dice bye Y es por eso que por mucho que te sientas tú muy guay Idiota, no lo notas Tu boca se cierra sola como la zapa de Martin McFly De Martin McFly, lo sé bien Lo que no sabe es que no puede rapear Porque todavía no tiene el nivel Quiere como Martin McFly ir volando en el free Tengo que decirte, hermano, que flotaba por CGI Por CGI, hermano, me parece que eres demasiado retrasado Mejor quédate callado porque tú no te comparas con este legado Quiere viajar al futuro, me dice mi hermano Y como celado se levanta sin saber lo que ha pasado Ay... Payaso, me quedé callado para que el boludo piense una vez que le iba a hacer caso Yo vengo a cambiar la historia Deja de decir Colombia Subite al DeLorean Subite al DeLorean, atento La gente flipa así, entro Cada vez que me concentro Juegas con Guardiola en ojo y juego por el centro Y ves, cada vez que yo ya me concentro Y ves, tú no te puedes poner violento Coge el pasado en el tiempo Vuelve a 2013 y aprende algo del doble tempo Algo de doble tempo, casi No me gusta porque es fácil Porque se trata de aprender, puedo aprenderlo fácil Este ganó Venom ayer y piensa que por eso es frágil Una casa ganarle a Venom y otra es ganarle a Tom Hardy Yo no hablo de la Venom, de eso se ha hablado mi pana Alguna vez yo he hablado de la Venom Lo he mencionado en esta semana Si este gana la Venom, te hablas de la Venom Pero dime mi pana Pero el que ha ganado ayer no lo presume Cuando sabe que gana mañana Que gana mañana, lo dice si quiero Fuerte el ritmo para mis Free Ciders Gracias, one, two Se quedaron picados Pero tenemos un 4x4 Apura Apura Un poquito de bomba, por favor Sangre de sol Oh Esto me lo hago arriba Oh Yo, yo Cómo, cómo, cómo va Cómo, cómo, cómo va Cómo, cómo, cómo va Conatos, tres, dos, uno Tiempo ¿Qué que tengo de especial? Me dice este cabrón Y del viaje en el tiempo Aquí también se habló Viaja tú en el tiempo con tu situación Y pregúntate si papá apostaría por esta versión Gané el sábado, gané el domingo ¿No lo dijiste? Gané el sábado, gané el domingo ¿No lo dijiste? Tengo una máquina del tiempo pa' prestarte Pa' que vuelva y no cometas los errores de antes Pero la has clavado antes Así que ha sido tu error de antes No seas tan farsante Y tanto que me dices con patriota Me salvas pólvora ¿Qué son los restos de la bazooka? No, es solo una anécdota La clave antes Porque mi forma de rap es de otra época Por eso yo te caigo fuera de tiempo Y puedo hacerlo como rapeando Si me concentro Muy bien Mensa dice que este es de otra época Pues la boca te la voy a dislocar No te hago disonante Pero rapeas como antes Y yo vengo aquí a innovar Te dejo la puerta abierta Dilo, cambie la boca Te gano haciendo muecas Con eso me basta siendo real Es más, si lo hago pasaría a ser más especial Eres especial por rapear este domingo Ya lo he dicho para que te sientas muy distinto Hazme la mímica, los gestos distintos Lo dices sobre todo porque está faltado de mimos Falta del mimos en el hip hop Vos sabrá mucho de mimos porque vivís en un circo Todos raperos como vos necios En España piensan rimas mientras hacen trapecios Soy un payaso cabrón Soy el payaso que el circo él mismo lo eligió Pero de toque a ti te contrata cabrón Y te dice cuando eres payosa cuando tocas el león Cuando tocas el reol de nuevo No hables con el león que estaba saltando en el fuego Si vos conoces ese juego Te podría ganar y después hacerlo de nuevo Vos viaja al pasado Tú estás recorriendo el círculo Pa' que no te sientas tan cuadrado Tanto que me había reprochado Y con la temática también dejo tosico cerrado Yo veo el futuro porque en mi mano poseo el báculo No salgo del cuadrado pero grabaré el triángulo Este rapper sabe que es muy máculo Y para ganarme a mí no puede convertirse en obstáculo Muchas gracias Muchas gracias gente Muy buena exhibición Mucho respeto por parte de ambos Chuty muy bestias Tuarte ha tenido cosas muy guapas Yo veo un level up de Chuty Lo va por parte de Chuty sinceramente Y muy bien tío Y la verdad es que es tu Ha empezado con mucha caña Muy buena exhibición Sangre por sangre loco Menúas Menúas Con petis Menudos cruces Y este cruce ¿Sabéis dónde me gustaría verlo? En FMS Internacional Que creo que puede pasar perfectamente Bueno chicos un abrazo Un besito Seguimos viendo cosas Suscribiros Y un amor eterno para vosotros Nos vemos